¿Cómo están? ¿Qué cuentan? Uno, dos, tres, cuatro Espérate, espérate ¿Algo que tengas que decir? Ah, ya, muchas gracias ¿Por qué lo mismo que a él? Es una doña Peppa No Miren, miren, miren Miren esa cara de indignación Miren esa cara de de desprecio O sea, es lo mismo que a ti, infeliz Sí, mira Y ella se caga de risa Yo me río Y Carito ¿Le dijeron? Sí, yo me quedo con ella, ¿ya? Con ella, te la cuido Me tienes que cuidar Sí, la voy a cuidar ¿Me has extrañado? ¿A Omar le dice? Sí, te estoy preguntando ¿Me estás cuidando? Claro, sí, te he extrañado Ok Pero él te extrañó a Omar Ok, me parece bien Saluden, ¿cómo están? Carito, ¿qué me cuentas? La próxima te traigo a ti Emilio, por favor Sí Voy a comer mi Doña Peppa Doña Peppa Es una negrita bien provocativa Doña Peppa Atrás ¿Podría hacer una loqueada con los binocolares? Todo el mundo está viendo a binocolares Qué horrible ¿Qué? A ver